Vamos a conocer algunos detalles de esta visita que el gobernador Omar Perotti hizo al sur de la provincia de Santa Fe puntualmente estuvo recorriendo algunas obras en Venado Tuerto. Las obras que quisimos hacer no nos corrió deje ni la pandemia ni la sequía en este momento. Hemos encarado las que consideramos que son las obras de infraestructura básica que tiene que recuperar esta provincia. Es la provincia que hacía 40 años que no necesitaba gasoductos. Es una provincia que tiene hoy con todos los gasoductos en marcha la posibilidad cierta de que muchos pueblos, muchos parques industriales puedan extender su red domiciliario. Estamos dando la posibilidad de trabajo y estamos dando la posibilidad de que cada familia pueda prender una ronda. Sin los caños que nosotros estamos enterrando hoy nadie va a prender una ronda. Sin todos los caños que se están enterrando en los acroductos nadie va a poder tener agua potable. Pero sobre todo fortaleciendo a Reconquista, a Rafaela, a Venado con la posibilidad de desarrollar más producción de agua potable. A Santa Fe y a Rosario proyectándolo para los próximos 20 años. Y no hay una que uno pueda decir porque hay obras que son y se llevan el monto más importante de todas. El acueducto que nace en San Javier, en Cristóbal, en Ceres y Tostado que le da agua a todo el norte es el gasoducto. El acueducto más grande, más largo de todo el país. O sea, uno podría tomar obras por monto, pero también hay 1.250 kilómetros de caminos rurales que han unido 129 escuelas rurales. El Inter de Miami juega el sábado. El Inter de Miami juega el sábado. Gracias.